En el año 2008, el rey del porno, Randy Jorgenson, efectuó una serie de compras de tierra en las comunidades garífunas de la bahía de Trujillo, hasta el punto de demoler a la comunidad de Río Negro sin que el Estado interviniera para frenar las compras ilegales. El rey del porno, en una entrevista realizada el año pasado, negó la condición de hondureños que tenemos los garífunas. En el año 2010, como respuesta a una denuncia a un artículo de la IPS, Jorgenson respondió con un editorial en el diario El Heraldo, en el cual se llamaba a sí mismo hondureño. Él, en ese editorial, justificó la destrucción ambiental que venía realizando en las montañas de Capir y Calentura, vecinas a Trujillo y Santa Fe. En noviembre del año pasado, las autoridades demoraron ocho días para cumplir una orden de captura en contra de la garífuna Medellín David, mientras para que el rey del porno se presentara al juzgado de Trujillo a cumplir un requerimiento fiscal demoraron cuatro años. El conflicto territorial que existe en la bahía de Trujillo demuestra que para el estado de Honduras, los garífunas carecemos de derecho, mientras a los extranjeros se les protege y permite comprar las tierras comunitarias a precio de gallo muerto. Basta ya de la persecución al pueblo garífuna y exigimos el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. ¡Gracias! ¡Gracias!